El dictamen online El dictamen online Hola, es un gusto saludarle, bienvenido al resumen informativo de El Dictamen. Al vencer el plazo que representantes de obras incumplidas por el gobierno del estado dieron a las autoridades estatales y no obtener respuestas, unos 4 mil habitantes de Soledad Atsompa bloquearon la autopista Veracruz-México con dirección a Puebla. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Antonio Manjarres Valle, informó que ya se enviaron las solicitudes correspondientes para pedir que sean las fuerzas federales quienes resguarden la paquetería electoral de la jornada del 5 de junio. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Manuel Urreta Ortega, solicitó al nuevo coordinador de la Policía Naval de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río que exista una mejor comunicación con el sector que representa, con la finalidad de que se pueda trabajar en coordinación con las fuerzas del orden y el sector hotelero. En los tres primeros meses del 2016, Veracruz fue escenario de 42 asesinatos de mujer. De estos, 33 casos ingresan dentro de las características de feminicidios, así lo alertó el Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Se tuvo una ocupación hotelera generalizada durante los últimos 15 días de temporada vacacional de Semana Santa del 75%, aunque durante la Semana Mayor el máximo fue de 98%, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río, Fernando Ortiz González. La titular del juzgado quinto penal, Beatriz Fuentes Navarro, dictó autodeformal prisión contra el canariense Walter Zuck, de 68 años de edad, consignado por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores de edad. Este último lo consideró grave empleando el código penal pasado, que a diferencia del vigente, sí marca la libertad bajo fianza. Recordemos que esto es el caso en Acapulco. Uno de los principales cabecillas de un grupo delincuencial en Sinaloa en los años 90, Jesús Héctor Palma Salazar, de 55 años, será liberado el 11 de junio de 2016, según el portal de la Oficina Federal de Prisiones en Estados Unidos. Con apenas unos meses en el cargo, el embajador de México en Washington, Miguel Basáñez, dejará la delegación diplomática para pasar la estafeta al actual cónsul en Los Ángeles, Carlos Manuel Sada Solana, así lo informó la Cancillería. Diego Saúl Reina, el mexicano que escaló lo más alto de la Torre Trump en Vancouver, colocó una bandera mexicana. Señaló que la puso por todos los mexicanos a los que Trump ha ofendido. La idea es evitar que la infección que propaga el magnate contra los mexicanos pueda extenderse y entrar a la comunidad canadiense. El Vaticano confirmó que mantiene contactos con la Iglesia Ortodoxa de Grecia para programar un viaje del Papa a ese país y también a la isla Helena de Lesbos, destino para piles de refugiados que huyen de la guerra en Oriente Medio. El primer ministro islandés Sigmundur David Gullagusson anunció que abandona el cargo dos días después de filtrarse los llamados papeles de Panamá que lo vinculaban a una empresa en un paraíso fiscal. Leonardo Cuellar dejó de ser director técnico de la Selección Nacional Femenil, cargo que ocupó desde el año 1998. El ahora ex técnico se quedará un par de meses como asesor para que se logre formar un proyecto solvente entre el que está la creación de una liga. El cuerpo de la actriz de Bollywood, Patricia Banerjee, fue encontrado el pasado viernes por su novio, el actor Gaul Ragh, cuando colgaba del ventilador del techo de su apartamento ubicado en la localidad de Ghorigun, en Bombay. La actriz se encontraba con un vestido de novia. WhatsApp anunció que cifrará todos los datos que sean enviados a través de ella, desde mensajes, fotos, videos, mensajes de voz, documentos y llamadas. Esta medida de seguridad será posible mientras dos o más personas se comuniquen utilizando la más reciente versión de la aplicación. Hasta aquí el resumen informativo con los hechos más relevantes acontecidos hasta el momento. Manténgase informado en el dictamen.mx. Hasta la próxima. ¡Gracias!